La Prensa.mx presenta Muy buenos días, licenciado Jaime Carranza, representante. Tenemos una presentación breve. Primero quisiera decirles cuál es la visión. Queremos ser una organización estratégica, visionaria, innovadora, capaz de guiar esfuerzos de comunidades, proyecto completo. Y precisamente es nuestra función tratar de ayudarlos. Otra de las frases que quiero resaltar aquí es el trabajo en equipo. Esto sin duda es como nos queremos verlo. Ya vimos ahora cuál es de México y del gobierno de Estados Unidos. Nosotros recibimos fondos del gobierno de Estados Unidos y el medio ambiente de la región fronteriza de México-Estados Unidos, fortaleciendo la cooperación entre las partes interesadas y el apoyo a proyectos sustentables a través del gobierno de los Estados Unidos. En el caso de Tamaulipas se han certificado 20 proyectos. Esos 20 proyectos constituyen un uso que era sanear completamente a Reynosa. Podemos decir que se ha ido avanzando, se han hecho obras importantes. Sabemos que la planta número uno en Río Bravo, en Vallehermoso, en Camargo, en Ciudad Victoria, en la frontera chica, en Díaz Ordaz, en Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Mier. Las iniciativas basadas en la calidad, o las definidas por el ejercicio de políticas participativas, o las recientes de los sectores que impulsan la actividad económica mediante oportunidades en el mercado de trabajo. Entonces, si ya hemos tomado conciencia de lo anterior, este comité solicita respetuosamente a Carlos Acevedo, quien ha venido a nuestra ciudad a 18 años de haberse firmado el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, indiscutiblemente podemos afirmar que fueron muy atinadas la visión y la especial atención que el presidente Carlos Salinas de Gontari tuvo al ordenar desde 1993 que en el marco de los acuerdos para firmar el tratado se impulsara la creación de dos entidades que son la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, mejor conocida como la CUSEF, y el Banco para el Desarrollo de América del Norte, ambas con dos propósitos fundamentales. Y delante de usted, en mi carácter de presidente de este comité, solicito humildemente una vez más la ayuda de todos los medios de comunicación, para poder promover el éxito de estos tres proyectos. Estoy seguro que unidos demostraremos que dentro de nuestra capacidad ciudadana de participar, podemos ahora y podremos en el futuro contar con los medios de comunicación que aquí viven para sanear a la iglesia. Y en el propósito de la Inosa, gracias, muchas gracias. Yo lo agradezco. Independientemente de la Inosa, hay un pequeño papel que tiene unas preguntas. Es importante para nosotros, para que la CUSEF conozca el sentido de esta experiencia.